Tigrito, recuerda que para estas vacaciones viene el gran estreno de la tremenda super seria de Somo la Margarita. Otra gran producción con René y René, hecha especialmente para ti. En tu club favorito, el Club de los Tigritos. El Club de los Tigritos tiene un mundo de emoción y tú puedes disfrutarlo con la mejor televisión. ¡Vamos! Domingo, 6 y 30 de la tarde. Viva toda una aventura junto a los hermanos primera. ¡Helero! Una película sobre la familia, el trabajo, la amistad, el heroísmo. ¡Servando primero! Pero esa yo, no sé, como maravillanes, ¿no? No, exactamente. ¿Cómo? ¿Cómo puedes hacer tantos años y necesitarlo con los niños, ¿no? ¡Servio! Florentino I. ¡Muchacho solitario! En su vida es millonario. Gran premio, este domingo, 18 de julio, a las 6 y 30 de la tarde. La magia de los sueños se hace realidad por televisión. ¡Muchacho! Este viernes. Se hace muchas preguntas, señorita. ¡Muchacho!